Buenas noches. Se trata de un proyecto bajo la curadoría del arquitecto Víctor Mejía y que reúne a 25 artistas locales en tres muestras simultáneas y complementarias, fronteras difusas, fisuras ciudadanas y retículas urbanas. Una experiencia única en nuestro instituto y que llega a su fin con la presentación de un documento que dejará impresos su impacto. Nos acompañan en la mesa de presentación Rodrigo Vera, licenciado de filosofía de la Universidad Católica y con una maestría en Historia del Arte de la misma universidad. Nuestro amigo Chalil Cajat, arquitecto urbanista, mágister en diseño y doctor en arquitectura de la Universidad Cualitécnica de Cataluña. Es también profesor asociado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Católica. Y el curador de la muestra y autor del texto que presentamos esta noche, Víctor Mejía, arquitecto de la Universidad Ricardo Pámez y mágister en Historia del Arte por la Universidad Católica. Bueno, primero agradecer a Víctor por la invitación de un arma, estoy también presente en este debate y vuelvo a la nueva oportunidad de, por ahí, entender un poco las reflexiones que gocé en ese día. Yo preparé un texto relativamente corto, es básicamente una interpretación personal, subjetiva de la muestra. Así que nada, comienzo una vez. En su libro, La Invención del Cotidiano, Michel de Santó, describía cómo el piso 110 de Portray Center de Nueva York se puede vivir de ilusión de una elegibilidad en lo que ocurre abajo o en las calles, cuyos elementos pueden parecer desde lejos dotados de cierto orden. Así, lo que es textura y ruido en la superficie es texto y silencio en las alturas. La ciudad panorámica se revela como un simulacro teórico que ofrece la ficción y una espacialidad extraída en las fricciones del llano y transformado en geometría. La línea recta se conquista, no corrigiéndola, estriada, sino sólo distanciándose de ella hasta que la perspectiva nivele sus imperfecciones. Mientras descendemos el cambio, lo que hace ser una masa reticular y exacta va cobrando una economía distinta. Perdemos a pocos la visión de conjunto, pero reconocemos algo más que la silueta de lo particular. Cuando por fin tocamos tierra y nuestro cuerpo se aline en una escala homogénea, la mirada perspectiva se esfuerza por abrirse campo entre marejadas de plazas y avenidas. Si interrumpe eventualmente nuestra visión, interceptamos de algún modo, inmersa el conflicto. Debenimos nombre o anonimato según este juego de posiciones y superposiciones de cuerpo, cuya dinámica traza el campo original, a partir del cual la lucha por el reconocimiento y la apropiación simbólica del espacio social en el mar. Aquí nos jugamos de partido y el campo de lo político en datos sujetos de derechos ciudadanos. Pero incluso por debajo de estas disputas huye la ciudad en su urbanicidad más plena, una suerte de visión granulada en la ciudad en la que las identidades son embriones y en la que solo existen recorridos y diversidades. Un punto no está allí marcado como una coordenada de ubicación prefigurada, sino solo con un cruce de trayectos, un tropiezo o una pausa de cansancio, por ejemplo. Doce. Víctor Regía se pregunta en el catálogo de coordenadas enterradas dónde y cómo acaba nuestra ciudad. Creo que eso es muy importante porque esa no ciudad a la que apunta la respuesta puede marcar una frontera en dirección hacia afuera o un límite centralizado hacia adentro. En cualquier caso, hablamos de un exceso que desregula nuestra condición de ciudadanos. La respuesta más obvia se formula a propósito de la sección de videoesalación fronteras difusas. Pero esa realidad es sensible a las otras dos áreas que incluyen muestra de gráfico visual en artículos urbanas y fotografía que se llama fisuras ciudadanas. Las obras incluidas en la primera se desplazan a los bordes laterales de Lima, incluso yendo más allá de los distritos periféricos urbanizados o semi-urbanizados, en el caso de la obra de Maya Guantanare o el Tenerife Guadalajara. O deteniéndose en ocasiones de explorar los bordes urbanos que generan los límites naturales y sus consecuentes fricciones sociales y políticas, en caso de Cosa Verde, como obras como el de Pablo Dau, Miguel Chubé o Renzo y Miranda. Aquí la no ciudad se descubre a través de un recorrido que sigue las huellas de una expansión horizontal de la ciudad hasta finalmente desbordarla. Las piezas de las otras dos secciones de ese cambio podrían también interrogarse en relación a estos límites, pero a través de una aproximación cuyo acercamiento no es en un registro de extremos laterales, sino de elevaciones y aplanamientos. ¿Dónde y cómo acaba nuestra ciudad? Si nuestro sol sigue en el viaje de descenso, ya no desde el World Trade Center, sino digamos desde el Cerro San Cristo o el Centro Cívico, ¿hasta qué punto podríamos acotar nuestro ángulo de visión para seguir teniendo de frente algo que pueda llamarse ciudad? ¿De cuántos metros cuadrados se necesitaría para hacer imagen este concepto? Y al revés, si nuestra mirada se elevara más y más, ¿hasta qué punto del cielo podríamos ascender sin dejar de reconocer de sentirnos partes y o habitar las calles despegadas allá abajo? ¿Cuánto la ciudad borraría su imagen para hacer solo una mancha deforme o un micropundo abandonado en el espacio? En cualquier caso, la no ciudad se revelaría aquí no como efecto de desplazamiento lateral, sino como resultado de un radical acercamiento o alejamiento del punto de visión respecto al cual su imagen positiva, la ciudad, se reduce a una saturación de píxeles en lo único que se desatispa, que es la opacidad del exceso en el primer caso, o a una economía de las formas en donde las calles se semejan cada vez a su simulacro visual, una maqueta, una retícula en el segundo caso. Tres. Las obras que recurren al lenguaje sintético del diseño y la arquitectura, incluso aquellas que remiten al análisis estadístico sociológico, pueden interpretarse también, más allá de las matemáticas particulares que plantean, como una relectura de la ciudad vista de lejos. Esto puede no ser tan abstracto como parece. Lima crece hoy simultáneamente de modo multidimensional, hacia fuera y hacia dentro, con una tendencia clara de la creación verticalizada, producto del llamado común inmobiliario, que emerge arriba del gran capital nacional e internacional. Nuestra ciudad juega hoy hacia arriba, en el lo que hace que el plano cenital no sea tan extraño como hace al menos 30 años. Desde las alturas, la ciudad se parece más a su representación gráfica o arquitectónica que desde la superficie. Y recordemos, ello ocurre por el propósito de una progresiva síntesis de las diferencias, una suerte de aplanamiento del terreno escapado de la vida cotidiana. Es interesante porque ello es también sintomático del modo en que nos relacionamos con los otros en épocas de neoliberalismo creciente. Reducimos la complejidad a una estadística y gestionamos un problema político y social, como si fuera de orden técnico y económico, o desde otro registro planteamos soluciones antiegetónicas, muy malas a veces, a problemas que requieren inviernos urbanísticas. De hecho, la tecnocracia corrupta que realiza nuestra ciudad favorece la emergencia de un sujeto abstracto, fragmentado, que vive siempre viejo de sí mismo y de nosotros, y cuyo contacto real está constantemente mediado desde un conjunto de simulacros, pero no en tantos réplicas o diagramas potenciales, como por eso no tengo una paqueta o una retícula, sino en tantos objetividades sedimentadas en mercancías. 4. En las piezas que conforman las muestras fotográficas, que en Víctor llaman fisuras ciudadanas, la no ciudad emerge no como una abstracción, sino como sobreabundancia de la diferencia. Esta es también una fuga para el descenso, una fuga de adentro. Si el diseño, el video y el ecuaje arquitectónico exploran el plano sanitario y el traveling en las dos secciones anteriores, la fotografía asentea la alternancia de abrir y cerrar el plano de visión para redescubrir las contradicciones del uso y la gestión del espacio público en Lima. Al descender a la llenura y cerrar progresivamente el cuadro en la mirada, ¿qué tipo de escenario emerge? Sin duda una negatividad respecto a la planificación de los urbanistas o de arquitectos. La ciudad sometida a un prolongado closa ya no identifica calles ni espacios predeseñados, ni siquiera prácticas sociales entregadas en el teatro o en el público. Se trata de una ciudad que excede la ciudadanía, en donde ya no hay actores y no actuantes, y en el nombre valesta la lógica de la representación, sino la de la presentación. En una palabra, no hay aquí texto urbano, solo textura. Tiene que ser más evidente en la serie de Inhantube, el amor no tiene gobierno, en donde en un primerísimo plano de 49 besos se interpone un par de fotografías más distanciadas en torno a organizaciones amorosas. En dos espacios públicos concurridos de la ciudad, uno visible y socialmente aceptado en ese parque del amor, que el otro oculto y obtenido de cierto halo de censura es el panpón de batalla de las sonrillas. En esa misma línea, la serie gramática de Michelle en Iona, que tiene su cámara en un conjunto de baldosas prefabricadas de cemento. Me pregunto ¿cuánto de ciudadanos pueden alargarse en una baldosa? ¿Cuánto en el área comprimida en el que los cuerpos se encuentran en una rampa o en un barco público? Cinco y es el último. Estas preguntas pueden extenderse al modo en que la ciudad informal gestiona y administra los espacios públicos en Lima. Un ejemplo de los polvos azules, y en particular el famoso pasaje 18 al que remite la obra de Miguel Aguirre, que trató una suerte de desplazamiento en clave informal de la oferta cinematográfica antes ofrecida por el cinematógrafo de Durango. En este espacio de comercio conviven a menos de 5 metros los DVD de las películas más bizarras que el cine porno, y el cine autor más sofisticado de Europa del Este. Y todas a la misma empresa. Pienso también en las teorías informales del centro de Iona, en donde en un barrio radicalmente estrecha conviven una zapatería, un puesto de venta de chorizos, una peluquería y una tienda de videojuegos. En esa misma galería, este recuerdo un negocio adoptado de científicas de toda clase. Pare, siga, flecha de izquierda, flecha de derecha, vía de adoración, zona de la cumbre, zona de vacas, zona escolar. El ambión del sentido de la orientación urbana enloquecido en el recinto de su propia producción. Esa suerte de dolor vacuo y presente en los espacios de comercio y de su vida informal refleja no solo una estética, sino además una auténtica ética de la universidad en la que el signo del abarrotamiento refleja al mismo tiempo una economía simbólica del espacio. No hay nada que perder el espacio está allí para ser formado. Culmino con esa mención porque creo finalmente en jornadas andradas no con el ojo sobre esta lima kitsch híbrida y excesiva que vivimos en el día a día. Hay cierto minimalismo y sobredad en el montaje de Víctor, que estoy seguro podría decepcionar aquel cuya expectativa es evidenciar el espacio de la galería como un reflejo espectacular de lo que sucede fuera de ella. Podríamos discutir en otra ocasión que esto debería ser así o no, pero lo que es claro es que la propuesta de coordenadas andradas se ubica lejos de esta tentativa. Ello significa que renuncie a tomar posición sobre esa llamada no ciudad que atraviesa Lima. Lo que sí significa, creo, es que esta toma de posición no es estética y ahí quizá remarca declaradamente contemporánea en el programa. Es más interesante en el entender, observar la diversidad de medios y los ángulos a partir de los cuales ofrece una visión de la distancia o proximidad excesiva de una ciudad ilegible como Lima, que las imágenes completas en tanto a resultados que se ofrecen en torno a eso. De ahí que la capacidad de muchas de las obras expuestas sea quizá funcional a la propuesta de la autoridad de Víctor. Gracias. 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 Buenas noches y igualmente voy a agradecerle a Víctor por la oportunidad de estar acá, comentándoles todo. Esta muestra que ha sido un placer verla y a Lina por permitir que esto suceda. Es una muestra creo que es muy valiosa para todos y especialmente para los aspectos interesados en la ciudad, en Víctor, que es muy fácil encontrar estos espacios. No voy a tratar de estar dentro del tiempo, pero quiero hablar de tres cosas distintas que están acá. La primera es la muestra en sí misma, que es inevitable comentarla sin poder comentar el catálogo, el catálogo que es el texto, el producto que estamos presentando, y luego las personas y los actores, la muestra, los artistas y Víctor específicamente. La primera, sin duda, es el trabajo, yo una de las primeras cosas que me llamó la atención es el trabajo de jornal, digamos, la cantidad de trabajo y de esfuerzo que significa montar tres muestras al mismo tiempo. Digamos, la experiencia que uno se lleva al ver una muestra ya es impresionante. Yo creo que al ver las tres al mismo tiempo, digamos, tiene un valor triple, diría. Porque lo que queda de esta secuencia creo es un espacio de, no sé si de preguntas o por lo menos de reflexiones. Creo que despierta un montón de reflexiones interesantes cada una de las piezas, pero al final se van armando como circuitos entre la fotografía y los objetos del comienzo, con la forma en que yo la recomiendo a la maestra, que creo que el espacio de las preguntas y las reflexiones quedan mucho más prolongadas. Creo que eso es una cosa muy valiosa. La segunda tiene que ver con la conceptualización, prácticamente el trabajo que tú has hecho. De cómo hay estas miradas casi paralelas que se van retroalimentando, que tienen que ver con la vista o con la mirada, vamos a decir, a través de prácticas que tienen que ver con arquitectos, principalmente que están en la entrada, que también, bueno, está Michael, que ha diseñado gráfico, hay artistas, pero que están muy, digamos, interesados en temas de género, en temas psicológicos en la ciudad. Y después pasamos a la vista de la fotografía. Y esta relación de alimentación, creo, de los medios para hablar de temas similares, o temas que se van nutriendo unos a otros, creo que también es una manera súper valiosa de volver a hablar de esta ciudad. Y la tercera parte que tiene que ver con la muestra, la tercera idea que sale, digamos, que se hace tres años, que para la muestra muestra es cómo en cada una de estas muestras hay mucho más de una idea, ¿no? Una crítica, muchas veces tienen una observación, están señalando algo, están haciendo, digamos, conciencia de ciertas circunstancias, digamos, que dentro de la cotidianidad o, digamos, la repetición de estas condiciones que pueden ser agradables o desagradables en muchos casos, o que antes o en algún momento nos han llamado la atención, dejan de llamarnos la atención y pasan a ser parte de nuestro paisaje cotidiano, de nuestra vida diaria, de nuestra despreocupación porque lo vemos todos los días. Y cuando vienes a una exposición, pues estoy pensando que muchas de las obras, ahorita no quiero empezar a decir una y otra, y no se olvidarán el resto y ser muy injusto. Pero sales acordándote de estas situaciones y dándole, digamos, un valor, un valor de la sorpresa y el valor de la sorprendernos, de, digamos, despertar cierta curiosidad también, y no pensar que esto es tan normal porque lo vemos todos los días. No lo que vemos todos los días, evidentemente menos en Lima, está bien. Y creo que esta capacidad que tiene esta muestra y el hecho de estar todos estos momentos juntos, todos estos espacios, todos estos episodios y todas estas historias, que son los intereses de cada uno de estos artistas, es muy, súper potente. Eso es, digamos, la muestra. Lo segundo que me interesa comentar, y creo que es un valor interesantísimo, es el catálogo, que tiene una manera de presentar el trabajo que me parece excelente, primero, e informativo, que no necesariamente es una cualidad de los catálogos de las obras, normalmente es un récord, y este récord, digamos, queda como una especie de troja de guerra hasta cierto punto de haber logrado hacer esta muestra y tener esta colección de objetos que te recuerdan haber visitado la industria. Pero no solamente creo que logra eso, sino que además hay una cantidad de información que tiene que ver con el texto de la introducción, que es cómo se posiciona el proceso de modernización o de transformación y de destrucción, al mismo tiempo del espacio urbano en Lima, que es, digamos, su mirada sobre el espacio y sobre los intereses, es como me imagino que le ha presentado este trabajo a los artistas que han conjugado, y eso tiene ya una mirada arbitraria, parcializada, interesada, que hace que los artistas también reaccionen, de cierta manera, y creo que todo eso le da una coherencia de adicional a nuestro público. Lo segundo es el, digamos, el proyecto en el fondo, que creo que es un poco lo que usted está refiriendo, de esta estética, o la falta de estética, lo que usted ha dicho, del arte contemporáneo, pero que en el fondo tiene que ver con el interés por hacerlo visible. Y eso, creo que este es un poco el otro gran valor de la muestra, el valor del catálogo que hay, esta búsqueda de intereses que los artistas han adorado en cada una de sus críticas, las funciones, los señalamientos, lo que podría decir, donde evidencian una cuestión y hacen eso, que hacen arte contemporáneo, que es básicamente señalar, revelar, poner una idea sobre la mesa y dejar que la gente también interactúe con estas ideas. Y eso me parece muy valioso. Luego, el texto mismo hace varias, hace hincapié en muchas cosas, que no son, digamos, incluso, ya no se ha hablado de la ciudad, sino de la misma muestra, que no son tan evidentes cuando uno está acá como espectador. Y creo que es un trabajo también súper interesante y rico y acertado, además de presentar el catálogo el último día de nuestra primera línea, porque te da tiempo de verla, de recorrerla, de pensarla y de establecer estos vínculos y estas razones que hay entre las obras que se van presentando en este espacio y te permite hacer reflexiones, que creo que hubiera sido más difíciles poder hacerlas desde tu presentación de la idea y después no necesariamente ver ese mismo resultado o no. O sencillamente, pasaría que no deja pasar el efecto de tener que estar puestos unas líneas a otras conversantes. Y creo que el texto lo hace muy bien. Otra cosa interesante que tiene que ver con eso es cómo, a pesar de que hay estas muestras, que son estas tres muestras, como les hemos comentado, la forma en cómo se van ligando y la forma en cómo tú recorres y cómo vas conectando a las ideas de las muestras es otra que tú. Es una especie de recorrido transversal, laboral, que va y viene y es una segunda lectura del mismo, vamos a hablar del texto y la experiencia que es la misma. Y ahí también se van descubriendo otras metuponetas, otras cosas directamente y además de esas varias puertas abiertas a que el lector vaya descubriendo estas conexiones y este conocimiento del mismo termina siendo una forma de comunicación y de nueva forma de transmisión de conocimientos de la ciudad que vivimos y no necesariamente la vivimos. Y eso también me ha gustado muchísimo. Hay un par de ideas que están presentes en toda la muestra y que, si bien lo hemos comentado aquí, el día de las muestras, el día de la mesa redonda, perdón, y tú en algún momento sacaste una cita de Adrián Guarelli, que, digamos, no está tan presente formalmente, pero creo que está presente en todo este montaje, que es la idea del imaginario urbano. Y, en el fondo, ese imaginario urbano, digamos, tú lo estás, primero, llevando hasta pie o la hermana, haciendo una línea de conexión directa con la que la gran mayoría de nosotros no tenemos ninguna conexión. y eso tiene un valor importante. Mucha gente, con las justas, hace una reflexión de los últimos 50 años con un gran esfuerzo y llevando a los últimos 100, creo que tiene aún más valor. Y hace una conexión casi sutil y directa y muy ligera. Y esa construcción, el imaginario, creo que tiene mucho acierto también. Y lo segundo es que la construcción del imaginario, en el fondo, digamos, es un material de trabajo con los cuales se dan forma. Y esta muestra es eso mismo, es la misma construcción del imaginario que está haciendo sobre nosotros, ¿no? Y eso es contentísimo. Y eso me lleva a la última, a esta idea, me lleva a la última reflexión que tiene que ver con las personas. que tiene que ver contigo, principalmente, y con todos los que están participando en esta muestra, que al fin y al cabo, la construcción del imaginario no solamente la haces, digamos, tú como curador, que planteas todo esto, sino que la van haciendo todos los, digamos, los colaboradores, los protagonistas de esta muestra, que, en el fondo, todos los que hemos visitado la muestra, porque vamos a ver el catálogo, terminamos, debido a esta visión de la curaudía y del proyecto, y terminamos construyendo un imaginario de una nueva generación. Hay, digamos, hay, yo creo, una especie de inconsciente colectivo que tiene que ver con la mirada de esta nueva generación de Lima. Es algo del promedio de edad de la muestra, es 39,5, y después hay un año y es tu edad. Hay el equilibrio perfecto entre los más jóvenes y los más viejos de la muestra, y creo que esta no es una coincidencia inútil, es una coincidencia que tiene que ver con, digamos, los mayores, que no sé quiénes son, todavía no tienen 50, y los menores están por los 30. Entonces hay una mirada y un paquete que está alrededor de los años, de los 40 años, que tiene que ver con la vista, la mirada, la percepción, los traumas, las tragedias de la ciudad, que tiene que ver con nuestra generación noventa, etcétera, que en los últimos años están construyendo el imaginario de Lima. En los últimos semanas, vamos a decir, como decían días, hemos asistido a varias presentaciones de libros, como la revisión del día mítico, la arquitectura peruana sea una arrepentada de ello, que es una construcción también desde una mirada joven, y los libros de la arquitectura de la ciudad, la misma construcción de la muestra anterior, en la misma de la arquitectura, en el dibujo, y al final estos edificios, estas fotografías, estos análisis, van construyendo la idea que tenemos de Lima. Parte de nuestro desprecio, o sea, la ciudad como ciudadanos es que creemos que nada de lo que hay en la ciudad tiene valor, y eso es porque no hay libros, no hay películas, no hay documentos que nos hagan ver que hay muchas cosas que tienen valor. Entonces creo que esta muestra también incide en eso, en la construcción, por más que sean problemas, tienen un valor, si quieres un valor estético, de hecho tienen un valor intelectual, entonces comenzamos a ver unas cosas de otra manera, y eso me parece súper importante. Y finalmente, creo que lograr esta muestra, digamos, los objetivos que se podrían plantear, pues, una venida y un curador y una serie de trabajos colectivos como esto, es que trabajan sobre ideas que tienen impacto sobre la gente. Y eso me parece bastante trascendente, y creo que lo han logrado súper bien, y creo que el catálogo deja un fe, y deja una muestra, vamos a decir, real, material de este esfuerzo y de este logro, en la parte de que es un producto, digamos, gráficamente, éticamente, muy agradable, que creo que el objeto que deja la sensación de que hay mucho trabajo y muchas ideas que se pueden elaborar sobre esto, y que, digamos, ha cumplido su objetivo. Pues todo, gracias. Buenas noches. Entre todos, muchísimas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Sharif, por los comentarios y por las palabras tan... Y por las palabras tan generosas. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar con una mención, también, muy sentida, triste, lamentablemente. Muchos de ustedes saben ya, seguramente, el sensible fallecimiento de Cristian Fijar, uno de los artistas participantes en esta exposición. Cristian falleció el jueves de la semana pasada. Es una pérdida muy lamentable. Yo conocí a Cristian hace ya varios años a través de su obra. Lo conocí ya personalmente como artista y como amigo en los últimos dos años a partir de este proyecto. Y realmente es una pérdida muy dolida, muy sentida. Espero que la obra que él deja con esa exposición y toda la obra tan importante que deja en los últimos años sirvan siempre para recordarlo como el gran artista que fue y va a seguir siendo. Que descansa en paz, Cristian. La semana, no, esta semana, ayer, es más, ayer estuve presente en la presentación, como decía, mencionaba Javier, la presentación del libro de un buen amigo de Elio Martuccelli, que también es uno de los artistas participantes en esta exposición. Y en esa presentación Elio mencionó, entre muchas otras frases muy bonitas, inteligentes también, una frase que hablaba de la memoria. Y decía así como que la memoria son aquellos recuerdos que permanecen tras ser emocionados por el olvido. Mencionaba eso porque tengo una memoria muy mala, tengo muy mala memoria, y quería recordar en este cierre de la exposición cómo había empezado este proyecto. Yo tenía el recuerdo de que era un proyecto de larga banda, recordar que el proyecto había empezado más o menos en el año 2012 o 2013, pero revisando los archivos activos en la computadora me di cuenta que un primer borrador de esta exposición tenía de fecha 2010, o sea, siete años atrás, y era la primera estructura de una muestra fotográfica que tuvo ya muchas variantes, de acuerdo a lo que finalmente se ha presentado en esta exposición de fotografía en el espacio en el que estamos ahora. Y luego encontré algunos archivos que durante el año 2011 y 2012 fueron variando, fueron cambiando, y fue en el año 2012 cuando ya había un proyecto que se parecía más o menos a lo que finalmente sería esta exposición conformada por tres muestras. Recuerdo también que en ese entonces, en el año 2012, se documenté a dos amigos cercanos, a Jorge Villacorta y a él y a Martuchetti, y luego el proyecto quedó en stand-by durante dos o tres años. Básicamente porque durante el año 2011, 2012, 2013, usé una maestría, una maestría en Historia del Arte, y bueno, muchos seguramente los saben, yo ahora no estuve posgrado, con el trabajo y con todas las cosas que uno tiene que hacer todos los días, es un poco exigente. Entonces, no tenía tiempo para absolutamente nada. Ese proyecto se quedó congelado, de alguna manera, esos dos años, y lo retomé en el 2014. Y en el 2014 fue cuando lo presenté al IGNA, lo presenté al gerente cultural de ese entonces, a Fernando Torres, a quien por supuesto lo he hecho para agradecer nuevamente por la gran apertura y la recepción de todo este proyecto. A partir de entonces, se empezó a restar ya esta exposición como la hemos visto en las últimas semanas. El momento de programar la muestra también fue distante, o sea, esta aceptación del proyecto se dio en el año 2014, y se programó para el año 2017, o sea, tres años después. Y sonaba lejísimos, tres años en mucho tiempo, sonaba muy distante, y claro, eso sucedió un poco también por el requerimiento básico, uno de los requerimientos básicos de la exposición que era poder montar con las dos salas simultáneamente, la sala grande y esta sala pequeña y linda, para poder albergar los tres proyectos de exposición. En ese momento hice ya los primeros contactos, los primeros acercamientos con los artistas participantes, fue en el año 2014-2015, y desde ese momento empezó ya este proceso de trabajo de estos 23 artistas, de estos 23 participantes, que son lo que hemos podido ver en las últimas semanas acá en la sala de linda. Básicamente mi agradecimiento es, por supuesto, para ellos, o sea, sin ellos no es un discurso, digamos, es algo que quiero hacer realmente, estoy muy agradecido con niños por toda la obra que han presentado, que es además obra nueva, obra gestada para esta exposición, en el 95% de los casos, excepto una o dos obras de la obra previa, casi todo es prácticamente obra nueva. Como les decía, esto ha sido posible gracias a ellos, por supuesto gracias a Libna, gracias a todo el equipo de producción, de logística del Instituto Cultural Internacional Americano, específicamente en el caso del libro, ha sido posible al trabajo particular, especial, de Luis Muro, de Daniel Antoni, haciendo las fotografías, de Carlos Trivedi, de Jonathan Hart, con la matización y con la estructuración del libro, y por supuesto a Libna, quiero agradecerles a Charles Milo Pesada y a Alberto Serra por el apoyo tan decidido, por la confianza en este proyecto, que en los momentos más difíciles, que implica todo en una exposición, que en este caso fueron tres, le dieron la tranquilidad para poder seguir trabajando. En el caso de los artistas participantes, todos han sido casos particulares, y realmente me siento, como les había dicho, muy satisfecho, porque con todos el trabajo ha sido distinto, ha sido enriquecedor, probablemente, o sea, no es un discurso políticamente correcto, como podría decirse, pero probablemente ha aprendido mucho en el trabajo con ellos, en los diálogos, en las conversaciones, eso ha sido muy baján. En el caso, por ejemplo, de Michael Prado, a Michael lo conozco ya hace unos tres o cuatro años, trabajamos juntos en la facultad de la Universidad Católica, y tenemos ya un magistrado que aprecio mucho, en un grado de complicidad importante, entre los colegas que participan en la muestra, arquitectos, podría nombrar a él, Matuchelli, a Manuel de Ribeiro y a Pablo Dán. Yo confío, confiaba y confío mucho en la capacidad que tienen para ser arquitectos y para ser un poco artistas también, y por supuesto que no han defraudado esa confianza que tenían ellos. El trabajo con Ralph Bauer y con Buster, los dos diseñadores gráficos, esta fue la primera oración de trabajar con ellos, por supuesto que quedó muy sorprendido con el profesionalismo de Ralph, con su capacidad, con su talento, en el mismo caso también con la capacidad de Buster como diseñador gráfico, ha sido muy grande trabajar con ellos. En el caso, por ejemplo, de Liana, a Liana Oca la conocí ya previamente, pero es la primera vez que pude trabajar con ella en una exposición. Estoy, bueno, está presente, está fuera del Perú, pero también estoy muy agradecido de que ella ha sido parte de este proyecto. A Natalia Inis también la conocía previamente, es la primera vez que trabajó en una exposición con ella y creo que su trabajo ha sido un gran aporte para enriquecer las obras o los resultados finales de esa exposición. En el caso de Yosu, de Yosu Ramburo, en cambio, a Yosu no lo conocía previamente. Cuando hice el contacto con él para convocarlo para esta exposición, fue la primera vez que hablaba con él, la primera vez que conversábamos, por correo, por Skype, y también ha sido muy grande poder trabajar con él. Su obra particularmente parece también un aporte muy importante. En el caso de Miguel, de Miguel Aguirre, con Miguel que había trabajado previamente varios años atrás, en el año 2010, en una maestra en el Centro Cultural de la Católica, y para mí siempre es un placer trabajar con él, es un gran artista, es una gran persona, y lo considero también un muy buen amigo. En el caso de Sandra, de Juanura, y de Diego Lama, francamente trabajar con ellos es un placer. Es un placer, son artistas muy talentosos, y me siento muy a gusto con ellos. Ya había trabajado previamente en alguna otra exposición contigo y con Sandra, y realmente en algún otro proyecto que tenga a mediano o a corto plazo, sin duda, los primeros puntos que me han dado en la mente serían Sandro y Diego, entre muchos otros. Es muy grato poder trabajar con ellos. Sandro, también hemos sido colegas, hemos compartido aulas en la Universidad de Ricardo Palma, que entonces conocía la gran capacidad y el gran talento de Sandro, y por supuesto que no ha desfraudado ni confianza, la presentó una obra muy interesante en esta exposición. En el caso de Maya, de Maya Bacanave, con ella, nunca había trabajado con una obra que me hacía personalmente, pero ha sido también un placer trabajar con ella, es una persona que ustedes la conocen, es una gran artista, tiene valor muy importante, y es una persona encantadora, es muy fácil trabajar con ella. Ricardo tampoco está presente, Ricardo está fuera del Perú, a Ricardo y yo, y más bien, sí, también Juanita había trabajado previamente en el año 2008, en el primer proyecto curatorial que tuve en mi cargo, que en ese momento trabajé con Ricardo, con él Gilose, con Gladys Alvarado, y ya sabía lo que implicaba trabajar con Ricardo, es también muy interesante el diálogo, las conversaciones con él, y también me siento muy bien de que él haya podido ser parte de esta exposición. A Carla y a Miguel, a Carla Villavicencio y a Miguel Lusa, en cambio sí recuerdo que fueron las convocatorias, las vi en, de alguna manera, un poco tardías, fueron en los últimos meses de esta exposición, porque el proyecto, de acuerdo a cómo estaba, precisamente fue cambiando, fue evolucionando, y por supuesto también estoy muy agradecido con ellos, con Carlos y con Miguel, porque su aporte ha sido muy importante para esta muestra, para esta exposición, y además que la posibilidad de conocerlos pasadamente ha sido también muy grata. Y el caso de Adrián Portugal y el de Miguel Llona, también es particular, son dos fotógrafos en la exposición fotográfica, con ellos no había trabajado previamente, es la primera vez que trabajamos juntos, también ha sido muy gratificante el trabajo. con él, además de la gran obra fotográfica que se desarrolla, yo recuerdo que hizo un primer trabajo a Adrián en el año 2009, en el Centro Cultural de España, cuando presentó una serie fotográfica sobre la playa Agua Dulce, y desde ese momento empecé a seguir su trabajo, y también pensaba que en algún momento, en algún proyecto tenía que colocarlo, y ha sido un gusto poder contar con su participación, y con su gran trabajo. Finalmente, también por supuesto, tres fotógrafos con quienes había trabajado previamente, El Giroce, Jantue y Renzo Giraldo. Con ellos también ya había trabajado en algunos proyectos previamente, donde ellos ven siendo muy a gusto, hay mucha onda, los tres conocieron muy buenos amigos, además del talento y capacidad artística que ustedes ya conocen de ellos. Finalmente, este producto que presentamos ahora, este libro, es por supuesto un trabajo, es una empresa colectiva, es un trabajo que presentamos los 24 participantes de esta exposición, que esperamos que sea un aporte, un trabajo de 24 artistas y yo complementándolos en esta exposición, que ha sido posible por supuesto gracias a Ligna, si Ligna no nos acogía no hubiese sido posible, y esperamos que este libro cumpla las expectativas que puede tener la institución y que pueden tener ustedes con un producto de una exposición como esta. Nuevamente, yo estoy muy agradecido con todos los artistas, han sobrepasado mis expectativas en cuanto a lo que yo esperaba a la respuesta de ellos, y espero que también el trabajo finalmente, el resultado final, haya cubierto las expectativas que tenían ellos con este proyecto. Muchas gracias. Buenas noches. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias a Víctor, a por mí y a Javier. El catálogo está a la venta, cuesta 30 soles por hoy, y después va a subir la presión muchísimo, o sea que como vos, compren lo que quieran que el catálogo pueda. Acompáñenlo con un vino de honor, y para hablar con los artistas, que acá se comentan bastantes, y con el curador. Muchas gracias.